Que cierre de local en San Miguel no fue por aceite en mal estado, sino por carecer de licencia de funcionamiento. El Consejo Directivo de Debida aprobó plan de erradicación 2013, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016. En Cusco, allá dentro del hotel del distrito de Huanchac, el cuerpo...